La delegación liderada por Margaret Bestager, vicepresidente ejecutiva de la Comisión Europea y Comisaria de una Europa adaptada a la era digital, expuso sobre las reformas que impulsan estas materias. La comitiva se encuentra en visita oficial y espera anunciar un acuerdo con América Latina esta semana. A dos años y medio de su implementación, la aplicación práctica de la Ley Nacional del Cáncer fue sopesada por la Comisión, autoridades sanitarias y actores incumbentes. El retraso por parte del reglamento para el Fondo Nacional y en el Registro de Pacientes recupan con miras al siguiente balance en tres meses más. La comisión comenzó la semana revisando el proyecto con modificaciones a las sanciones por delitos socioeconómicos. Si bien se avanzó en penas accesorias, carácter imperativo de sanciones o aplicaciones en áreas como Código de Aguas y hechos contingentes puntuales, el resto de contenidos sigue en revisión. El tercer trámite por la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas recibió nuevos comentarios y votaciones analizando los cambios de la Cámara. Adicionalmente se coordinará con la Comisión de Agricultura sobre el proyecto de Servicio Nacional Forestal vinculado a este tema. Esta y otras informaciones en redes sociales sanado.cl y nuestra programación.